Institución Seba J.J. Rosén. El profesor Máximo Cuellar va a desarrollar en el área de educación física el tema de los Juegos Olímpicos, del libro D. Los Juegos Olímpicos se llamaron así porque se desarrollaron en Olimpia, en honor al dios Zeus. Los primeros Juegos Olímpicos se realizaron en el año 776 a.C. En estos primeros Juegos Olímpicos, la principal actividad fue el encuentro olímpico del Pentátolo, que fue un enfrentamiento entre los deportistas en la modalidad de lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, las carreras de campo, salto de longitud y lucha libre. En el siglo XIX se surgió una idea de organizar la primera edición de los llamados Juegos Olímpicos de la Era Moderna, que se realizó en Atenas, en Grecia. Desde esa oportunidad, los Juegos Olímpicos se han ido desarrollando cada cuatro años, en diversas partes, siendo las excepciones cuando se estalló la Primera y Segunda Guerra Mundial, en los años 1916, 1940 y 1944. Desde 1936, todos los atletas se relevan para transportar la antorcha olímpica, encendida en Grecia. Desde ahí se parte hasta el estadio donde se celebran los Juegos, donde permanece encendida durante todo el transcurso. Existen dos tipos de Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Olímpicos de invierno, que se realizan con un intervalo de cuatro años entre ellos. Esta organización del Comité Olímpico Internacional es el encargado de realizar estas Olimpiadas. En el año 2007, el COI decidió incorporar un nuevo tipo de evento, es decir, los Juegos Olímpicos Juveniles, que se comenzaron a celebrar en el año 2010. En las ediciones de verano-invierno. En los Juegos Olímpicos de verano, resaltan los deportes acuáticos. Llámese natación, natación sincronizada, el water polo, el salto. Luego, el voleibol en la rama masculina y femenina. Y también el voleibol playa. Y el deporte característico, que es el atletismo, en todas las modalidades. Como ven ustedes en los esquemas, en el salto alto, salto con la rocha, con obstáculos, el salto largo, el lanzamiento de bala y ciertas modalidades en que emplean las mujeres. Es también el salto largo. Luego, el baloncesto, otro tipo de deporte en el cual se necesita una gran agilidad como para que puedan rendir en el básquetbol. Luego, en los Juegos Olímpicos también de verano, resalta el boxeo, tanto en la rama femenina como masculina. Y el fútbol, en damas y varones. Luego, en esta parte vamos a ver los Juegos Paralímpicos, que son la competición oficial para los atletas con cierta discapacidad física. También mentales y sensoriales, que poseen discapacidades motoras, como la ceguera, las amputaciones y finalmente la parálisis cerebral. Estas personas con deficiencias intelectuales compiten en los Juegos Olímpicos Especiales. Los Juegos Paralímpicos. Aquí tenemos, en esta gráfica, algunos deportes en los cuales participan atletas con una marcada discapacidad. En el cual, por ejemplo, vemos cuando están en silla de ruedas, en una bicicleta o con accesorios adicionales para su competición. Muy bien, jóvenes. Se ha desarrollado el tema de Juegos Olímpicos. Adiós, gracias.